Luna de miel de Carlos Rivera y Cintia Rodríguez aún no termina. Ahora los cantantes viajan hacia Egipto. Mientras Toñita habla sobre la orientación sexual y el pleito con Carlos Rivera, la pareja toma rumbo hacia Egipto. En los últimos días, Carlos Rivera y Cintia Rodríguez han acaparado las primeras planas con sus románticas vacaciones en el continente europeo. Y mientras Toñita habla de ellos, la pareja se dirige hacia Egipto. Sin duda alguna, los cantantes se han convertido en una de las parejas de moda más queridas a través de las redes sociales, a pesar de que han mantenido fuera de poco gran parte del romance que viven desde 2016. Sin embargo, la ex académica y compañera de los famosos Toñita no ha perdido la oportunidad de hacer unas polémicas declaraciones del cantante de la balada romántica, pues ha puesto en tela de juicio sus preferencias. Como era de esperarse, sus declaraciones han encendido las redes sociales y los fans del mexicano de 36 años de edad no han perdido la oportunidad para tacharla de envidiosa, pues aseguran que él ni sabe de ella. Pero eso no fue todo, pues también compartió que la ex conductora de Venga la Alegría y ella no tienen una buena relación y dejó entrever que ella pudo influir en el veto que vive por parte de TV Azteca. Sin embargo, y a pesar de que en la actualidad se encuentre del lado de Televisa, la cantante no pierde la oportunidad de hablar de los famosos, algo que a ellos no les ha afectado en lo más mínimo, y las pruebas se encuentran en Instagram. Mientras Toñita habla de ellos, la pareja se encuentra viviendo unas vacaciones de ensueño del otro lado del mundo, pues no han dejado de compartir los paradisíacos lugares de Italia, España, Francia y Grecia. Todo parece indicar que la pareja ya se habría casado, pues a través de redes sociales se ha viralizado una serie de imágenes que al parecer van a ser reveladas más adelante en exclusiva por la revista Hola. Es por eso que este viaje se debe a su luna de miel, pues la misma Cintia confesó antes de su salida de TV Azteca que se trata de unas vacaciones que la pareja estuvo postergando por mucho tiempo y que ahora son una realidad. De acuerdo con la más reciente publicación de la presentadora, el viaje de los cantantes los mantuvo en tierras griegas por unos cuantos días, donde derrocharon glamour, estilo y mucho amor en cada una de sus publicaciones. Sin embargo, ahora el viaje toma un nuevo rumbo, pues el cantante compartió que va en rumbo a Egipto y lo hizo al postear una imagen de él dentro de un avión y acompañado de un emoji de un camello.